¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Arda y bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo voy a explicar la hora exacta y la fecha exacta a la que va a salir ese pedazo de pase de temporada número 6 en Fortnite Ya sabéis que nada más que salga ese pase de temporada vamos a estar regalando uno con esta tarjeta de Play 4 Por eso mismo quiero que en este vídeo lleguemos a 350 likes Ya sabes que no te gusta absolutamente nada, bajar ahí abajo y pegarme un buen like por la información Y también no olvides suscribirte porque una de las cosas más importantes para participar en el sorteo es suscribirte y pegarle un pedazo de like Obviamente suscribirte con campanita porque si no estás con campanita no sirve para nada Vamos a centrarnos en el tema central ya que yo supongo que ya os habéis suscrito con campanita y le hayáis dado a like El pase de batalla número 5 iba a acabar el 25 de septiembre pero como los de Epic Games son unos cabrones pusieron este tweet ayer La temporada 6 está ahora saltando desde el Battle Bus el 27 de septiembre Gente han añadido dos días más, maldito Epic Games que yo llevo esperando todo el mes a ese puto pase de batalla Y ahora nos lo retrasan dos días Pero la velocidad buena es que el sábado y el domingo desde el 24 van a poner el 400% de la experiencia Y me voy a fijar en la hora, a que hora harta va a salir el pase de batalla número 6 de Fortnite Para mi como todos los pases andares, absolutamente todos que tengo los vídeos ahí traídos en el canal Va a salir a las 11 barra 12 hora europea Muy importante que tengáis en cuenta, hora europea Europea chicos, europea Nada de latinoamericana, nada de Asia ni nada de eso Entre esas dos horas va a salir el pase de batalla Más o menos que todos los pases, absolutamente todos han salido a esos dos rangos Y nunca falla, es que nunca falla Todos los pases han salido a esas horas Espero que os haya gustado muchísimo la información Que le hayáis pegado en el canal, que os hayáis disfrutado Hoy yo me despido, hacemos directos todos los días Una vez Yo soy Horta Adiós chicos Adiós Just let me go It's only right for all I know It's only matter It's calico It's black and white White, white, white Let me feel it It's only right for all I know